Con Ingrid ha sido, bueno, excepcional, o sea, es una, bueno, yo creo que es una actriz como la Copa de un Pino. Se ha metido en el personaje sin ningún tipo de miedo, ¿no? Lo ha hecho suyo, que es muy complicado. Yo creo que todo el mundo, nosotros teníamos una imagen de Ingrid un poco diferente a lo que es Estrella, ¿no? Bueno, al menos yo, cuando otros trabajos de Ingrid siempre la veíamos un poco más fría, más distante, más, digamos, sofisticada. Yo creo que esa imagen de Ingrid engaña, luego cuando la conoces en la realidad es muy cercana, muy cálida, ¿no? Muy obsesiva con su trabajo, ¿no? Es lo que, es un poco lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Esa capacidad para meterse dentro de un personaje, para analizarlo, para vivirlo, ¿no? Para meterse, ¿no? Para cuando decían acción, ser la Estrella, que es muy complicado, ¿no? Yo he aprendido mucho, ¿no? Para mí ha sido un lujo tener el equipo que he tenido, ¿no? Una primera película. Y la que más ha llevado el peso, la que salía en todos los planos, la que estaba siempre, era Ingrid, ¿no? Y lo ha encarado fantásticamente, siempre demandando y siempre sugiriendo un millón de propuestas de cara a mejorar el producto, ¿no? De cara a mejorar la película. Y eso, eso lo ha pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!